de IPv6, quizás es una de las cosas más conocidas que hemos hecho en los últimos tiempos, y toda la información, comunicación, capacitación que hemos impulsado desde el ACNIC y otros actores en ese sentido, pero quizás algunos que son menos comentados, que tienen que ver con el apoyo y la consolidación de puntos de intercambio de tráfico, los puntos de intercambio de tráfico que son actores muy importantes para la estabilidad y la resiliencia de Internet, porque, como comentaba anteriormente, fomentan la consolidación de ecosistemas locales, también permiten intercambio de experiencias, permiten diálogo entre proveedores, y es un apoyo que a través de una colaboración que tenemos con la QX y con Internet Society, hemos sostenido en estos últimos tiempos, y se ha profundizado en términos de capacitaciones y también de apoyo en el abastecimiento y compra de equipos, que eran necesarios para apoyar esos despliegues. Otro tema importante, y en el cual también seguimos trabajando, es el de aumentar la estabilidad y la resiliencia del sistema de nombres de dominio, del DNS. Y aquí, a través de la instalación de copias de root servers en diferentes países de la región, tenemos ya hace muchos años un programa que se llama Más Raíces, a través del cual hemos instalado más de 30 copias de servidores, de copias de root server, y eso es muy importante también, porque el DNS es uno de los pilares del funcionamiento de Internet, por lo que su estabilidad es fundamental, y también lo ha sido en estos últimos meses tan críticos del uso, del acceso. Me gustaría también detenerme en un tema de seguridad, en lo que tiene que ver con la seguridad de ruteo. Ahí, el tema de los esfuerzos orientados a mejorar la seguridad de ruteo, no solamente a nivel regional, sino también a nivel global. Y en este sentido, bueno, trabajamos en desarrollar sistemas para que los operadores tengan la posibilidad de usar RPKI y el Internet Routing Registry. Justamente en los últimos meses, en realidad hace un año, lanzamos un nuevo validador de rutas, a través de un proyecto que colaboramos con el NIC México, que se llama FORT, que da justamente la posibilidad para contar con más herramientas, y además desarrolladas en la región, para justamente la validación, la seguridad de rutas. Y también el tema de la capacitación en temas de BGP y RPKI, y mejores prácticas, ha sido uno de los temas que más se ha desplegado en el tiempo. Y por último, quería hablar del tema del desarrollo de capacidades, ¿no? Como mencioné al inicio, el tema de la apropiación, el tema de fortalecer esas capacidades a nivel de toda la región y a nivel local, es importantísimo, porque eso es lo que permite un real crecimiento sostenido de todas estas cuestiones que son tan importantes, ¿no? Y ahí yo quería comentar el avance de la capacitación online, el avance de este formato de capacitación que nos permite llegar a más personas, y bueno, hemos visto un incremento enorme en lo que es nuestro campus LACNIC, hoy en día tenemos 19.000 personas logueadas en la plataforma, y más de 10.000 personas que han terminado un curso, que se han capacitado en alguno de estos temas técnicos, que son tan importantes para el buen funcionamiento y para la calidad de este internet, que nos va a permitir construir esas bases de una mayor inclusión digital. Así que esos son, digamos, los temas sobre todo de desarrollo de despliegue tecnológico que quería comentar y que quería alumbrar para tener una noción más general de las cosas que se están haciendo. Muchísimas gracias, Laura, por esos aportes y por ajustarse al tiempo de intervención. Sin duda, todos esos esfuerzos para asegurar la estabilidad, la seguridad y la resiliencia de la red son muy necesarias. Gracias por tu aporte. Bueno, las organizaciones y los actores de sociedad civil han abogado para la adopción de regulaciones y políticas favorables para la inclusión digital desde hace mucho tiempo, y trabajan en los distintos niveles, incluyendo los niveles comunitarios, en los territorios, para habilitar condiciones para la inclusión digital. A continuación, contaremos con la intervención de Adriana Labardini, abogada en temas regulatorios y de política pública, de tecnologías de información y comunicación, es consejera de Rizomática y excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. Adriana, tienes la palabra para que nos cuentes estos esfuerzos que desde las organizaciones de sociedad civil se despliegan para procurar la inclusión digital. Valeria, muchas gracias. Muy buenos días, muy buenos días a toda nuestra audiencia y agradezco mucho la invitación del LAC y el jefe para este importante evento en su tercera edición. En efecto, como bien lo señala Laura, son muchos los factores que influyen y que convergen hacia una Internet libre, asequible, de calidad, universal y neutral. Y que no solo es el acceso, lamentablemente sí empieza por el acceso, y ahí tenemos en Latinoamérica desde luego avances y retos también. La región latinoamericana y del Caribe es una región con aproximadamente 655 millones de habitantes, 20% de ellos en localidades rurales, o sea, estamos hablando de casi 130 millones de personas que tienen derecho, acceso a servicios, a educación y salud, a trabajo y a todos los demás objetivos de desarrollo sustentable. Ha habido despliegues, expansión de infraestructuras, ha habido un, se ha ido creando en la región un nuevo ambiente multiactores con muchos modelos de infraestructura, de conectividad y con nuevas voces, y eso es importante que lo promovamos. Hay, sin embargo, retos, pues solo el 45% de esta población de la región tiene hoy día acceso a teleeducación, a salud, a inclusión financiera a través de las redes. Hay solamente 40% de hogares con acceso a banda ancha fija y aproximadamente 50% de las personas latinoamericanas con acceso a banda ancha móvil. En efecto, es un tema también de asequibilidad. Y en todas las zonas rurales, retos de infraestructura, de cobertura rural. La innovación tecnológica, tanto terrestre como satelital, nos ha abierto puertas a que haya una expansión de redes de primera milla, última milla, para mí es mejor decir primera milla, porque queremos que en el centro de todas estas retos y políticas estén las personas. Las tecnologías son herramientas, pero no finalidades. Y esta innovación ha permitido que haya la posibilidad de instalar redes de primera milla mucho menos costosas, redes móviles. También hay gran innovación en las tecnologías de gestión del espectro radioeléctrico que permiten un uso más eficiente mediante la compartición del espectro, su uso de título secundario en zonas rurales donde realmente el espectro, licenciado o no, está subutilizado a un costo social altísimo de no tener conectados a toda la población. Necesitamos entonces, y hemos visto que en varios países, la regulación, cuando es abierta, flexible e incluyente, ha permitido crear un ecosistema habilitante para nuevos modelos de conectividad. No hay un solo modelo, no hay ni debe haber una regulación unitalla que le quede a todos, sino que promueva nuevos actores, pequeños operadores, sea de internet inalámbrico, sea redes comunitarias sin fines de lucro, que como en la Sierra de Oaxaca, han mostrado ser un modelo sostenible de telefonía celular, que además respeta el derecho de los pueblos indígenas a su autodeterminación, a tener sus propios medios de comunicación y redes, y que redunda en un círculo virtuoso de empoderar con capacitación y con creación de economías locales importantes. También hay nuevos avances en tecnologías satelitales. Esperamos con ansia ver los satélites de órbita baja a costos mucho menores, porque pagar 20 pesos o un dólar por hora de conectividad, pues no es asequible para muchos de los pueblos. Quisiéramos ver, por tanto, son los grandes retos de la región para abatir la desigualdad, nuevos paradigmas en el acceso al espectro, nuevas mapas que nos visibilicen los lugares no conectados, y dónde está la infraestructura de dorsal y de backhaul necesaria para entregar el tráfico de última milla. Quisiéramos ver un rediseño de fondos de servicio universal con nuevos paradigmas que apoyen a mujeres en su capacitación técnica para operar redes, en el uso también para objetivos de productividad, de educación y de salud, y que fomenten estos fondos la creación o el estímulo de nuevos operadores locales, sean con fines de lucro o sin fines de lucro. Estimular la economía naranja, fondear a creadores de aplicaciones, servicios y contenidos locales multilingüísticos que fomenten la preservación enorme de la cultura y lenguas de la región. Nuestros pueblos indígenas estamos en deuda con ellos, de respetar la defensa de su territorio, su autodeterminación y su derecho a autocomunicarse. Nuevos paradigmas también, con eso termino, en formas mucho más ágiles de licenciamiento para operadores locales, licencias ágiles y sencillas. Si vamos a hablar de sandbox regulatorios en la región, promovámoslo también para experimentar conectividades de espectro de uso libre, de redes comunitarias, de cooperativas y redes mesh que puedan fomentar la proliferación de muchos nuevos actores, no todos los cuales tienen que escalar a economía global. Hay economías de subsistencia, economías nacionales y economías globales, y todas suman y abonan en este objetivo común de conectividad para desarrollo y preservación de la lengua. Y por último, el que nuestros nuevos paradigmas de conectividad respeten los datos personales, que no haya una nueva, a partir del siglo XXI, forma de extractivismo digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Sí, sin duda, son muchos los actores que influyen en la inclusión digital y la adopción de enfoques de regulación flexible, incluyente, generará sin duda mejores condiciones para avanzar en ese cometido. Bueno, la intervención del sector privado para la provisión del acceso ha sido fundamental en las últimas décadas. Sin embargo, las respuestas dadas hasta el momento están resultando insuficientes para avanzar en la inclusión digital. Tenemos con nosotros a Sergio Valdés, líder de asuntos externos de AT&T. Sergio, nos gustaría contar con tu mirada sobre lo que se ha logrado y sobre las respuestas que se avizoran desde el sector privado para atender los desafíos actuales. Si tienes la palabra, por favor. Buenos días a todos. Estoy acá tratando de que el video se active. Bueno, ya, perfecto. Bueno, buenos días a todos. En nombre de AT&T Direct TV quiero agradecer por esta invitación. A mis compañeros de panel de lujo, también agradecerles por permitirme compartir este espacio. Y yo quiero empezar con unos desafíos que tiene Colombia en cuanto a la inclusión digital. Tenemos un 62% de personas que solo acceden a Internet, algún tipo de conexión de Internet a Colombia. Es decir, casi la mitad de la población no tiene ningún acceso a Internet. De estas conexiones a Internet, la población rural, es decir, la que no vive en las ciudades, tiene un acceso del 21%. Y las zonas urbanas de un 58%. En cuanto al tema educativo, las instituciones públicas en Colombia, el 85% de las instituciones educativas públicas, es decir, cerca de 44.000 sedes educativas, no tienen ningún acceso de conexión a Internet. Para las zonas rurales, dentro de estas conexiones, solo el 8% tienen conexión a Internet por parte de instituciones educativas y un 43% de zonas urbanas. Es decir, estas cifras muestran que Colombia tiene grandes desafíos en la conexión a Internet, bien sea en las zonas urbanas y rurales y también en las instituciones educativas. ¿Qué ha hecho la política pública, el gobierno y en general la industria durante estos últimos 12 meses? Que era una de las preguntas que nos hacías al inicio del panel para intentar mejorar y revertir estas cifras que no son nada alentadoras. Varias cosas y positivas desde el punto de vista de AT&T y DirecTV. El primero es que se expidió la ley de modernización del Estado, o más conocida como ley TIC. Esto trajo, entre otros factores, la ampliación de los permisos de la licencia de espectro hasta por 20 años, el establecimiento de obligaciones de hacer para el pago del espectro. ¿Qué significa esto? Que los operadores pueden llevar infraestructura a zonas apartadas o zonas no servidas de manera adecuada como parte de sus obligaciones con el Estado. También se unificó la tasa regulatoria que pagan los operadores. Hasta antes de esta ley que fue aprobada en julio del año pasado, había una diversidad de tasas regulatorias. Los proveedores de Internet pagaban una tasa regulatoria, los proveedores de contenido pagaban otra tasa regulatoria diferencial y mayor. Esto generaba ciertas inequidades o asimetrías del mercado que esta ley corrigió. Y, adicionalmente, estableció una obligación de regulación inteligente que debe ser implementada por todos los actores, digamos, de la cadena de valor, tanto públicos como privados. Adicionalmente, de esto se expidió el Plan Nacional de Desarrollo con un componente digital muy grande. El Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, que es la hoja de ruta que deben establecer las entidades públicas en el cuatrenio 2018-2022, establece un componente de transformación digital de la administración pública muy, muy grande. Y para esto, destina unos recursos importantes del presupuesto nacional con miras de lograr esa transformación digital. Adicionalmente, las entidades regulatorias de inspección y vigilancia, como el MINTIC y como la Comisión de Regulación de Comunicaciones, establecieron criterios de regulación inteligente. ¿A qué le llamamos regulación inteligente? A una regulación que promueve la competencia, la inversión y la certidumbre jurídica. Con base en esta regulación inteligente, se han expedido normativas que han profundizado la relación entre los usuarios y las compañías en su trámite de peticiones, quejas y reclamos. Se han establecido criterios e incentivos para el despliegue de infraestructura y se han establecido criterios para mejorar los temas de calidad en la provisión del servicio. Acá quiero resaltar un punto de mayor importancia, y es que gran parte de estos cambios en la política pública se dan por el ingreso de Colombia a la OSD. Aunque todavía estamos de últimas en los indicadores de conectividad y velocidad de Internet de la OSD, el hecho de que Colombia haya ingresado a este club de buenas prácticas hace que los stakeholders públicos que hacen política pública tengan que acoplarse a esas mejores prácticas y en la regulación que expidan establezcan criterios de análisis de impacto-beneficio en el cual la evidencia se toma como un factor fundamental a la hora de regular. Por último, ¿qué desafíos nos hacen falta para, digamos, seguir en esa senda que ha establecido la política pública? Hay que seguir trabajando mucho en el tema de certidumbre jurídica. Actualmente, Colombia, para el tema de contenidos audiovisuales, tiene un grave flagelo, que es el de la piratería y la informalidad. En Colombia, actualmente, 4.1 millones de hogares reciben un servicio audiovisual de manera ilegal y se visitan cerca de 1.500.000 páginas con contenido pirata al mes. Adicionalmente, esta piratería o informalidad genera pérdidas para el Estado en impuestos que no recibe y en tasas regulatorias que no recoge por cerca de 170 millones de dólares. Elimina cerca de 8.400 puestos de trabajo anuales y destruye la cultura y las industrias creativas del país. Adicionalmente, la pandemia nos ha mostrado unos temas que, digamos, antes de la pandemia no veíamos y es la falta de cultura digital. Mucha gente que accede a Internet en Colombia no sabe qué buscar en Internet, cómo buscarlo y cómo aprovechar la potencialidad de Internet. Entonces, este es un tema que también, al igual que la certidumbre jurídica que mencioné anteriormente, debe ser trabajado por el Estado. Desde IT Antidirectiv y de las asociaciones a las cuales pertenecemos, entre las cuales se encuentra Siet, que está invitada también a estas charlas, estamos trabajando de la mano con el gobierno y con el Estado en general para potencializar estas habilidades o skills de la población y de los nuevos trabajadores para mejorar esa inclusión digital a todo nivel. Son desafíos que tiene Colombia, pero consideramos que el Estado, el gobierno, ha dado los pasos adecuados para poder cerrar la brecha y para poder lograr la inclusión digital de más ciudadanos en Colombia. Es una tarea, digamos, que están dando en estos momentos, pero creemos, como lo mencioné anteriormente, que vamos por la ruta correcta. ¿Qué es el sector público y el sector privado en llave para lograr estos fines? Yo dejaría ahí y, pues, más adelante con las preguntas o con algún tema que surja adicional, podría complementar, Valeria. Excelente. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, por otro lado, la armonización de regulación es sin duda uno de los factores determinantes, no solamente para el intercambio de experiencias, sino para la cooperación y para la coordinación entre los países de la región. Tenemos en el panel a Alan Ruiz, secretario ejecutivo de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones con TELCA. Alan, por favor, cuéntanos qué ha pasado en los meses más recientes en el ámbito de la armonización regulatoria y qué efectos ha tenido para la inclusión digital. Muchísimas gracias, Valeria, y gracias a los organizadores de este evento por la invitación. Y a nombre de la Junta Directiva de CONTELCA, pues, les agradezco que nos tomen en cuenta. También quiero saludar a los que me han precedido unas intervenciones que nos ayudan a continuar con el tema. También es un reto para tratar de no repetir, pues, los valiosos aportes. Vamos a ver, nosotros, cuando empieza esta pandemia, vamos a decir las cosas buenas. Digamos que existe un poco el temor de que las redes se sobrecarguen, ¿verdad? Entonces, como con TELCA advertimos un poco, tomamos algunas medidas, ayudamos al sector en este tema, pero afortunadamente las redes fueron bastante resilientes. Hubo un cambio en la carga, evidentemente, en los hogares, pero de alguna forma eso se sobrepasó y hoy por hoy estamos básicamente como en otra novedad, en otro momento de balance, digamos, a nivel de consumo, lo cual fue bastante bueno. También fue muy bueno que esto permitió que, pues, algunos de nosotros tuviéramos la oportunidad de trabajar, estudiar, producir desde nuestros hogares y seguir con los temas de entretenimiento, etcétera. Sin embargo, sucede que esto también refleja un poco los temas de desigualdad. Ahora vemos cómo esto no llega igual a toda la población. Ya Sergio nos dio algunas estadísticas de Colombia que probablemente se repitan en el resto de Centroamérica y, de nuevo, él hacía referencia a que la parte urbana y rural se comportaba muy diferente y lo mismo sucede, ¿verdad? Probablemente, si hiciéramos un análisis correlacionando este efecto con la vulnerabilidad de pobreza, por ejemplo, y pobreza extrema, nos vamos a dar cuenta que hay un sesgo a la hora de acceder a las tecnologías digitales en este momento y que no permite a gran parte de la población disfrutar o acceder a estos derechos, como bien lo decía Adriana, de educación, salud y trabajo. Entonces, nos vemos que desde la perspectiva de lo que nosotros hacemos encontramos una problemática que ya conocíamos, pero se agrava enormemente, ¿verdad? Y inclusive en algunos sitios en los que existe algo de conectividad, esta conectividad no resulta significativa para que los hogares, en los hogares se puedan desarrollar todas las actividades que hemos mencionado. Por otro lado, también el tema de la crisis ha impulsado un poco el tema de que el gasto que tenemos en este rubro de estar conectados, pues también disminuye. Entonces, tenemos retos enormes, ¿verdad? Porque tenemos población desconectada, alguna de la que está conectada no está significativamente conectada y pues también lo que gastamos en este servicio, pues también se disminuye. Por lo tanto, desde la perspectiva de política pública y regulatoria, nos estamos enfrentando básicamente a un nuevo mundo en el cual tenemos que ser muy audaces y muy innovadores en cómo vamos a ver la política pública y los marcos regulatorios. Esto es como lo hemos dicho varias veces, es un ecosistema, imaginémonos como si fuera como una pecerita en la cual tenemos que mantener esta pecerita muy saludable y los que gestionan política pública y regulatoria tenemos la obligación de mantener este ecosistema. Entonces, aquí surgen muchas de las acciones que ya hemos mencionado. El regulador, hoy por hoy, tiene que dar certeza jurídica a las inversiones, tal como ya se mencionó. Tiene que también ser un facilitador para el desarrollo de la infraestructura. Tenemos que tener en mente de que los costos tienen que bajar enormemente, por lo tanto, tenemos que ser muy ágiles a la hora de gestionar recursos como el espectro radioeléctrico. Tenemos que ser muy acertados a la hora de que emprendemos temas como compartición de infraestructura. También tenemos que tener claridad que el hecho de la política pública hoy por hoy tiene que impulsar el acceso, pero como se mencionó anteriormente, un acceso que hoy por hoy tiene otro significado, porque este acceso va a ser, para algunos casos, la única ventana de acceso a poder ejercer nuestros derechos. Entonces, el acceso hoy tiene que tomarse desde la política pública, desde una manera transversal entre todos los sectores, priorizando probablemente en educación, en salud, en poder tener un trabajo digno, y probablemente en muchos de nuestros pueblos, también tiene que enfocarse en los temas de seguridad ciudadana. Entonces, el tener en cuenta todo esto es lo que desde Comtelca hemos estado impulsando desde hace algunos meses. Por ejemplo, estamos hoy con unos lineamientos que con ayuda de LACNIC, y veo aquí que está César Díaz conectado, nos ayudó a desarrollar un lineamiento para que los países implementemos el IPV6, una guía. También tenemos otro lineamiento para que hagamos un uso racional y más certero de la infraestructura a nivel de compartición. Estamos trabajando también con temas de espectro radioeléctrico, y estamos también iniciando algunos temas como lo que es tomar todos nuestros planes actuales de trabajo y verlos con una visión COVID y de cómo la conectividad hoy por hoy debe responder a necesidades que probablemente eran las mismas antes de la pandemia, pero con un sentido más de oportunidad y conveniencia hacerlos muy a tiempo. No podemos esperar que pase mucho tiempo para hacer estas modificaciones. Queda claro que la institución, la institucionalidad hoy para los temas del desarrollo de las tecnologías digitales tiene que ser una institucionalidad muchísimo más robusta. Todos los anteriores expositores han mencionado el tema de capacidades y efectivamente también estamos dentro de nuestros planes. Uno de los ejes es la capacitación. Hoy por hoy la capacitación tenemos un aliado súper importante que es el CEABAT, con el cual hemos tenido una oportunidad enorme de capacitar a gran personal de nuestras instituciones y estamos retomando hoy su plan de trabajo para los próximos años para responder un poco más a las necesidades. En temas regulatorios hemos visto como los sandbox regulatorios que de alguna forma mencionó Sergio en su participación sobre los temas de una regulación más inteligente. Los sandbox que están trabajando hoy son elementos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer este cambio. También entendemos que algunos esfuerzos de política pública se han concentrado desde las instituciones básicamente que llevan los temas de digitalización. Sin embargo, hoy por hoy esto se queda un poco obsoleto porque para crear esos esquemas necesitamos mesas de múltiples partes interesadas. Por eso yo celebro hoy este evento en el cual estamos participando porque tenemos actores que tienen mucho que decirnos de cómo seguir adelante en estos temas de digitalización. Bueno, para concluir, básicamente los temas van muy enfocados a cómo ver nuestra nueva realidad a partir de lo que hemos sufrido en estos últimos meses. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alan. Sin duda, los desafíos de la era prepandémica se han complejizado, demandan de adaptación y de respuestas creativas en colaboración, como lo has mencionado. Bueno, por otro lado, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha sido importante, ha sido puntal en la región para analizar los desafíos alrededor de varios aspectos relativos a la inclusión digital en el marco de la pandemia, pero también, más allá de él, ha generado propuestas en la línea de garantizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los impactos de esta situación que estamos viviendo, ¿no?, de emergencia sanitaria. Y está con nosotros Sebastián Rovira, oficial a cargo de la unidad de innovación y de nuevas tecnologías de la institución. Sebastián, quisiera pedirte que nos cuentes brevemente los aspectos más relevantes que han resultado del análisis de la situación actual en la región y las respuestas que proponen. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Valeria, muchas gracias por la invitación a la IGF y, bueno, y un gusto realmente estar acá y poder compartir un poco con ustedes. Yo brevemente voy a presentar, en realidad les voy a comentar un poco, algunos de los temas que han surgido en el último estudio que presentamos hace un poco menos de un mes, justamente, que habla de la relevancia y el vínculo entre la necesidad de universalizar el acceso justamente a las tecnologías digitales para ver cómo enfrentamos, cómo damos respuesta a la pandemia y a la crisis que nos plantea el COVID. Indudablemente, si bien se ha dicho a lo largo de esta sesión, digamos, el impacto económico y social es realmente muy importante. CEPAL le ha puesto números, algo de números, a este impacto económico y social. Y indudablemente estamos, en el caso de América Latina, estamos ante una de las peores crisis, yo creo que es la peor crisis de los últimos 100 años que enfrentamos en la región. Pensemos que el Producto Interno Bruto de América Latina va a caer un 9,1%, las exportaciones van a caer un 23%, se prevé el cierre de más de 2.7 millones de micro y pequeñas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, una caída del nivel de desocupación de 18 millones de personas y un aumento de la pobreza de más de 45 millones de personas. Esto lo que nos plantea es que justamente es la importancia que pueden tener las tecnologías digitales en este contexto es indudablemente mayor de la que uno preveía. Pero, digamos, el impacto o el potencial de las tecnologías digitales tienen que ser vistos a la luz de la realidad que tiene la región. Es decir, la región plantea, plantea más que plantea, digamos, tiene determinadas limitaciones estructurales que hacen justamente que el impacto del COVID se amplifique, digamos, o amplifique las brechas ya existentes de las vulnerabilidades y las desigualdades de las cuales recién nos hablaba Alan Ruiz. Estas limitaciones estructurales tienen que ver con algunos aspectos vinculados a las tecnologías digitales. Una es justamente el tema de acceso y conectividad que está muy fragmentada por niveles de ingresos y otras variables que ahora vamos a hablar rápidamente y que algunas ya se han nombrado. Un tema de velocidad de red que todavía es muy insuficiente, sobre todo en algunos sectores. Una brecha en el desarrollo de habilidades digitales que es muy relevante. Y por último, una escasa digitalización de los procesos productivos. Estos procesos productivos, digamos, forman una parte importante integral, digamos, de cuál es la posibilidad o la necesidad de ver cómo avanzamos en la inclusión digital de nuestra sociedad. Entonces, ante estas limitaciones estructurales, lo que encontramos es que sería un cierre de riesgo, por no decir una realidad, una profundización de las desigualdades y vulnerabilidades vinculado también a las tecnologías digitales. Creo que recién Sergio nos hablaba de algunos números de Colombia. Cuando lo llevamos a la región, todavía tenemos un tercio de las personas que hacen un uso muy limitado o no usan internet. Un 33% de los hogares, digamos, de los hogares que están en el sector urbano todavía no accede. Y un 77% de los hogares rurales no accede. Y esto nos habla justamente de esta vulnerabilidad y estas diferencias tan importantes que todavía tenemos desde el punto de vista de la inclusión social. Y también no nos olvidemos que desde el punto de vista etario todavía tenemos importantes diferencias, siendo que un 42% de los menores de 25 años no está accediendo y un 54% de los mayores de 66 años todavía no accede. Por lo tanto, hay bastantes diferencias con respecto a ubicación geográfica, respecto a temas etarios y respecto a quintiles de ingreso. Es decir, cuando consideramos el ingreso, realmente ahí sí se notan diferencias muy, muy significativas todavía en países como El Salvador, como Bolivia. Es decir, tenemos los primeros o segundos quintiles de ingreso están accediendo solo un 3%. Por lo tanto, a veces sí podemos ver el bosque y parecería que no estamos tan mal, pero cuando entramos al interior sí creemos que ahí hay elementos muy importantes que hay que cubrir todavía. Pensemos que justamente hablando de conectividad, todavía tenemos 40 millones de hogares que no están conectados en la región y de esos 40 millones de hogares, más de la mitad justamente pertenecen a los primer y segundo quintiles de ingreso. Respecto a la asequibilidad, porque muy vinculado justamente al acceso también está la asequibilidad, creo que, no me acuerdo justamente, no sé si era Laura que hablaba sobre esto, pero se hablaba. La Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas recomienda, digamos, un costo, una asequibilidad menor al 2% del ingreso. Y cuando analizamos justamente qué pasa con los menores, con los quintiles de más bajos ingresos, el primer quintil, en el caso de la región, obviamente con diferencias muy significativas, todavía estamos en una asequibilidad que representa un 12% cuando hablamos de banda ancha fija, o un 14% de banda ancha móvil del ingreso de las personas. Por lo tanto, todavía ahí tenemos un elemento muy importante que atacar, sobre todo cuando pensamos desde el punto de vista de la utilidad que nos pueden brindar estas tecnologías digitales. Hablaban de la educación en línea, hablaban de salud electrónica, hablaban de teletrabajo, de comercio digital. Entonces, cuando pensamos sobre esto, tenemos que justamente considerar el tema del costo y la asequibilidad, y por último, el tema de la calidad. También es un elemento que todavía no ha sido resuelto. Si bien durante los primeros meses de la pandemia lo pareciera ser que había una presión demasiado grande sobre las redes, realmente se logró responder relativamente rápido y se logró estabilidad y mantener un buen servicio. Pero de todas maneras, todavía lo que identificamos, y alguien hablaba hoy en la mañana, es que cuando necesitamos utilizar diferentes servicios al mismo tiempo, que implica el uso de una gran cantidad de datos, ahí empezamos a tener problemas de conectividad. Y solamente un 33% de los países estaría cumpliendo con la posibilidad de poder utilizar dos aplicaciones de gran uso de datos, aparte de una utilización básica. Por lo tanto, ahí sí tenemos un elemento importante. Y en este sentido es que justamente en este documento que les comentaba, que se presentó aproximadamente hace un mes, un poco menos de un mes, la CEPAL plantea la necesidad o la posibilidad de trabajar sobre la conformación o la definición de una canasta básica digital. Una canasta básica digital que incorpore no solamente el financiamiento o lo que implicaría acceder a la conectividad, al servicio de internet, sino también cómo lo dotamos a las personas de poder tener los dispositivos, digamos, para poder utilizar este servicio. En este sentido, esta estimación que realizamos estima que aproximadamente se necesitaría para esta canasta básica digital un 1% del Producto Bruto Interno. Esto como promedio de los países de América Latina. Obviamente tenemos diferencias, volvemos a decir, muy grandes, ¿no? Con países como Bolivia y El Salvador, que sería más de un 10% del Producto Interno Bruto, mientras que en países como Chile, como Uruguay, realmente el porcentaje sería muy bajo porque el nivel de, digamos, cuántas personas no están conectadas son muy pocas. Pero de todas maneras, estoy hablando solamente del tema de conectividad. Pensemos en las capacidades que necesitamos justamente desarrollar para poder utilizar de una manera productiva este tipo de tecnologías. Y ahí es otro elemento en que también sería muy importante ver cómo podemos impulsar esto. Algunos de los elementos que planteamos, ya voy cerrando, algunos de los elementos que planteamos, dado lo que ya se habló, justamente la implementación de entornos de pruebas, ambos regulatorios, para ver cómo, digamos, facilitamos que los operadores pueden ejecutar de una manera directa los recursos, es una de ellas. ¿Cómo logramos dar también mayor flexibilidad regulatoria? Es otro tema justamente para facilitar el acceso a la educación, a la salud, al gobierno, justamente mediante la aplicación de tarifas cero rating, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente pensemos qué es lo que pasa a nivel de educación, que también se hablaba en algún minuto. Todavía tenemos, son más de 32 millones de niños que no están pudiendo acceder a la educación a distancia. Y entonces esto a lo que nos va a llevar es que a partir de la pandemia vamos a tener una sociedad mucho más polarizada y mucho más desigual. Entonces tenemos que ver cómo las tecnologías digitales nos ayudan a poder reducir esas brechas y que no se amplifiquen a partir de ellas. Gracias, Valeria. Muchísimas gracias. Sebastián, es fascinante escuchar. Qué lástima que el tiempo nos juegue en contra y que no podemos profundizar en propuestas tan interesantes. Con tu intervención terminamos el primer segmento de la sesión. Entiendo que vamos a hacer un receso de cinco minutos. Si es que me pueden confirmar, por favor, desde la secretaría. Es decir que 22.15 UTC regresamos para el segundo segmento de la sesión. Muchas gracias, Claudia, con todas y todos. Antes de arrancar con el segundo segmento de la sesión, vamos a dar un espacio para atender algunas preguntas que se plantearon desde la audiencia para los panelistas del primer segmento de la sesión. Y para eso cuento con el apoyo de Israel Rosas de ISO, quien ha estado receptando sus preguntas y a quien voy a dar a este momento la palabra para que nos las plantee, para que las canalice hacia el panel. Así que Israel, por favor, coméntanos qué inquietudes y preguntas hay desde la audiencia. Gracias, Valeria. Bueno, algunas ya fueron respondidas en la ventana de preguntas y respuestas. En texto voy a leer las que restan. Primero, Juana París, está bien que veamos todos a Internet como un lugar lleno de oportunidades, porque lo es. Pero siempre hay que pensar en el Internet seguro y sobre todo para los más vulnerables, como son las niñas, niños y los adolescentes. ¿Qué estamos haciendo como región para eso? Estamos concentrados en llevar tabletas, computadoras y conexión a todas las zonas y territorios y después nos encontramos con que no entendemos los riesgos. No entendemos cómo funciona Internet ni qué cosas tenemos que tener en cuenta. ¿No deberíamos estar pensando más en eso y no tanto en más y más conectividad? Ok, gracias, Israel. ¿Va dirigida la pregunta a cualquier integrante del panel? Sí, no va dirigida a ninguna persona en específico. Es una pregunta abierta. Bueno, quisiera invitar al panel a responder. Por favor, indíquenme quién quisiera tomar esta inquietud. Compartir su visión sobre este planteamiento que nos han hecho. Valeria, si querés, yo puedo responder. Por supuesto, adelante, Laura. Me parece súper valiosa la consulta. Justamente por eso yo cuando arrancaba decía que el tema de la inclusión digital es un tema que debe ser abordado desde diferentes ángulos. No podemos solamente atender uno de ellos. Sin duda hay muchos aspectos. Quizás justamente en este panel no estén las personas más indicadas para contestar sobre ese tipo de tareas, como más de habilidades blandas, de información al usuario. Pero me parece que es importante tener en cuenta que estas cosas se están viendo desde una globalidad y que todas las perspectivas que comentamos en realidad contribuyen de alguna manera a acercarnos a ese objetivo. Cuando hablábamos desde comunidad técnica, no solamente de acceso, sino de mejorar la calidad y dar posibilidades de un acceso que realmente habilite esas posibilidades, como os decís, oportunidades, es una tarea muy importante, relevante. Cuando hablan de regulaciones, por otro lado, también lo es. Y seguramente creo que todos estos programas que trabajan como más de base o que llevan, como os decís, la tecnología a esas comunidades, muchos de ellos tienen, además de la entrega de tecnología, el trabajo en habilidades blandas. Nosotros puntualmente tuvimos un proyecto en IT que terminamos el año pasado, que hicimos con el apoyo de IDRC, de la cooperación canadiense, y bueno, justamente íbamos a esa capa. Por eso digo que hay muchos proyectos que van puntualmente a eso. Que trabajamos el tema del género, que llevábamos la tecnología a una comunidad muy específica, y que en esas capacitaciones que hacíamos, hablábamos primero de cómo funcionaba Internet, y además qué posibilidades tenían a la mano con esa tecnología, y adicionalmente a eso, Carolina va a hablar mañana sobre este proyecto de inclusión en tema de trabajo digital, qué habilidades blandas se necesitan quizás potenciar para poder trabajar, usar esas tecnologías para trabajar online desde un lugar como IT. Entonces, bueno, ese proyecto, tuvimos 150 beneficiarias mujeres, y creo que va un poco al punto de lo que vos decís, y quizás en la segunda parte del panel van a hablar de otros proyectos así específicos que van a este tema de la inclusión digital. Gracias, Laura. Israel, ¿tenemos preguntas adicionales? Sí, de hecho, hay dos que quiero tomar juntas porque se refieren a casos específicos de países. Por favor. Por un lado, Romer Muñoz, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hace unos días, acá en Bolivia, se dio el lanzamiento a la nueva red de fibra óptica en busca de una mejor conectividad a un menor costo, lanzando un precio de un boliviano por 100 megas de datos. ¿Cuál sería su opinión en cuanto a esta situación? Y desde Venezuela, Iván nos escribe, Venezuela es un caso dramático para la región. Muchos de los países han recibido o rechazado a nuestros migrantes, pero poco se habla de los migrantes digitales hacia la vida offline. Miles de usuarios que hoy no tienen acceso, la infraestructura se ha venido derrumbando por falta de inversiones, por vandalismo sobre las redes para reventa de fibra y cables. Y por lo tanto, la oferta de servicios en el país ha migrado de ilimitada a medida en casi todos los operadores privados. Ilimitada solo en dólares a partir de 40 dólares al mes para 2 megas. Pero el contexto es que la mayoría de las personas, maestros, empleados públicos, empleados administrativos, ganan 1.5 dólares al mes. Con bonos de empresa privada, quizás 6 dólares al mes. Las tarifas de servicios móviles también demandan varios servicios para abonarlas y el ISP público y más grande, CanTV, anunció tarifas que ahora alcanzan sobre los 4 megas de banda ancha sobre los 3 dólares al mes. No hablo de censura o bloqueo desde el Estado. ¿Qué proponen desde los otros países? Estas dos preguntas son abiertas, no están dirigidas a ninguna persona en específico. Bien, gracias Israel. ¿Alguno de los integrantes del panel quisiera responder a estas inquietudes? ¿Es posible también responder por escrito, hacer el uso de la funcionalidad de Q&A en el caso que quieran ofrecer un poco más de detalles por escrito? Pues, me gustaría. Adriana, por favor, gracias por tomar las preguntas. Muchas gracias. Respecto del anuncio de la nueva red de fibra de Bolivia, que bueno, desde luego que es una buena noticia, cuanto más servicios móviles de nueva generación se quieran instalar más fibra óptica, se requiere ya en todo el mundo, pero también en las zonas rurales. Esta red aparentemente es una red troncal, no de última milla, pero en la medida que acerca la fibra a las localidades más remotas, bueno, eso abarata el costo de la conectividad. Lo que sí es muy importante señalar en los proyectos, sean de fibra, de redes inalámbricas, sean comunitarios, comerciales o estatales, es la importancia de la sostenibilidad. Todo proyecto tiene que tener un análisis de sostenibilidad para que no nos encontremos con lo que nos ha pasado en Latinoamérica muchos años. El Estado se mete a proveer servicios finales, pagando altos costos, que no son sostenibles. Y entonces damos pasos hacia atrás, de comunidades remotas conectadas, sea vía satélite o vía, no importa la tecnología, pero no pueden continuar pagándolos. Y entonces desconectar, imagínense la regresión en derechos humanos. Creo que estos modelos en que el Estado provee el servicio final no han demostrado ser sostenibles. Y creo que es mucho mejor que habilite el que diversos actores sociales, privados, comerciales, comunitarios, cooperativas, se conecten, pero que les dé acceso, eso sí, un acceso asequible a redes troncales, a redes de transporte. Y en ese sentido, celebro que haya una inversión en fibra óptica que abarate el sacar el tráfico de las redes de última milla. Y bueno, esperemos que esto sea un proyecto sostenible. También cuidar las estructuras tarifarias para que no pase lo que pasó en Perú con la red dorsal. Muchas gracias, Adriana. Tenemos varias preguntas más, pero en virtud del tiempo vamos a pedir a los miembros del panel que a través del mecanismo y de la ventana de preguntas y respuestas, las atiendan de modo que podamos dar curso a la segunda parte de la sesión porque venimos ya un poco atrasados y todavía nos queda una sesión temática más. Así que Israel les va a estar canalizando las preguntas para que puedan ser respondidas por escrito en el chat. Y bueno, y damos curso entonces a la segunda parte de la sesión y vamos directamente al grano. Este segmento apunta a presentar ejemplos, iniciativas, casos muy específicos que han logrado contribuir a la inclusión digital. Y la pregunta que nuestro panel, que es otro panel de lujo también, es desde un punto de vista práctico, qué soluciones se han adoptado en las áreas técnicas y tecnológicas, en las áreas regulatorias y de política pública y de desarrollo de capacidades de actores sociales. Quisiera primero invitar a Lilian Chamorro, líder de proyectos de Colnodo, para que nos cuente sobre las experiencias de redes comunitarias que como sabemos ofrecen una vía para que comunidades remotas actualmente desatendidas puedan organizarse para desarrollar soluciones locales que les permitan acceder a las tecnologías y a los espacios digitales. Varias de las experiencias paradigmáticas están en Colombia. Lilian, nos gustaría mucho escucharte al respecto. Así que adelante y bienvenida. Hola Valeria, muy buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarnos a participar de este panel. Pues muy pertinente la conversación que se dio antes de este espacio sobre cuáles son como esos temas, esos temas en los que se debe trabajar justamente para permitir que otras formas de brindar conectividad aporten a la inclusión digital de las comunidades. En este caso, como Valeria lo comentaba, vamos a hablar de algunos procesos de redes comunitarias que se llevan a cabo en Colombia, que hemos implementado, pensando en ellos como procesos que se hacen de la mano con las comunidades, que son, digamos, la base de estos procesos son las comunidades. Y un poco en lo que me quiero enfocar y es algo que Adriana y Alan y algunos de los panelistas anteriores comentaban, es ese reconocimiento de las comunidades como actores activos dentro de todo este tema del cierre de la brecha digital, dejar de ver un poco a las comunidades rurales, a los territorios, como un actor pasivo que recibe los programas que vienen con toda la buena intención de gobiernos, de empresas privadas, incluso de organizaciones sociales, sino que son comunidades realmente que pueden ser agentes de cambio dentro de sus propios territorios y que son imprescindibles para que esta conectividad y esta inclusión digital sea sostenible en el tiempo. Entonces, una de las experiencias de las que les quiero contar es esta red comunitaria que se lleva, que se desarrolla en el municipio de Maní, en el Casanare, que es en la zona oriental de Colombia, en la llanura oriental de Colombia. Allí un grupo de personas, digamos, un grupo de vecinos de una zona rural se unió para poner conectividad donde antes no había cobertura celular, no había tampoco cobertura de ningún proveedor, ni grande, ni pequeño, solamente cobertura satelital para acceso a internet que era bastante costoso para muchas de las personas que habitan estos lugares y decidieron organizarse para poner en marcha su red comunitaria. Desde Colnodo apoyamos este proceso también con el apoyo del Fondo Frida que en el 2018 nos aportó para poder avanzar con esta red comunitaria. Actualmente hay 11 fincas conectadas, una escuela rural en esta zona veredal que se llama El Viso, más de 100 usuarios que se conectan a la red, a un enlace de fibra óptica de 120 megas, un enlace de banda ancha. Es una red que digamos es relativamente pequeña, tiene un modelo organizativo y financiero simple, son vecinos que se reúnen y que en las reuniones de la vereda se establecen acuerdos, se conversa sobre cómo va la red, se invita a nuevos vecinos a que hagan parte. Durante la pandemia ha sido muy interesante esta experiencia porque las personas que se capacitaron para atender las cuestiones técnicas han seguido trabajando tanto en el mantenimiento de la red como en la instalación de nuevos nodos para la red. Nosotros desde Colnodo simplemente hemos venido haciendo un acompañamiento remoto y bueno, como para resolver dudas que se van presentando, pero básicamente ha sido la comunidad la que ha seguido manteniendo su servicio. Les ha servido mucho también para justamente para que las personas puedan hacer teletrabajo o para que los niños puedan hacer teleeducación desde estas fincas. Hemos encontrado casos donde niños de fincas cercanas que no tienen todavía acceso a la red se han movilizado a las fincas que ya están conectadas. Muchos casos que de verdad nos han impactado de cómo han utilizado y cómo también han sentido la ventaja de haberse organizado y haber puesto en marcha esta red comunitaria en esta zona del país. El siguiente caso que les quiero presentar es este que es Red Wesley a Castile es en idioma NASA la red del viento de Silvia y Caldono son dos municipios también en Colombia donde tres comunidades indígenas una comunidad campesina y dos espacios de excombatientes que habitan este territorio entre estos dos municipios también decidieron organizarse con el apoyo del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la misión de verificación de los acuerdos de paz y con el apoyo de Colnodo estas comunidades decidieron conformar una alianza de gestores de conectividad en su territorio y a partir de esta alianza implementar diseñar sostener su red comunitaria de comunicaciones estamos utilizando enlaces wifi para conectar estas cinco comunidades que están esparcidas digamos entre estos dos entre estos dos municipios se han implementado algunas redes mesh en algunas de estas comunidades con libre router es un proceso que inició este año digamos hasta el año pasado estábamos como pensándolo planeándolo afortunadamente antes de la pandemia tuvimos la oportunidad de estar en territorio hacer capacitaciones tener los primeros equipos y cuando empezó la pandemia la comunidad asumió todo el liderazgo de su conectividad se logró hacer la instalación de 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 las comunidades se decidió contratar un acceso de fibra óptica en una de las cabeceras municipales de 50 megas y con estos 50 megas estamos conectando alrededor de 50 hogares 100 usuarios individuales siete organizaciones y pues viendo cómo avanza el proceso con la con con todo también el 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 trabajo en los temas organizativos y financieros para que la comunidad pueda seguir pagando y sosteniendo este servicio seguimos haciendo el acompañamiento las personas se han seguido capacitando también aprovechando muchos espacios de capacitación para este tipo de iniciativas que han surgido desde internet society desde citel desde la misma UIT y también intentando que las comunidades aprovechen cada espacio que surge para poder capacitarse y seguir mejorando su red y la última experiencia que quiero mostrarles es esta que es la red INC red de indígenas negros y campesinos de buenos aires cauca esta es una red es un proceso que venimos trabajando con la comunidad desde 2017 en el 2019 se firmó un convenio con el ministerio de tecnologías de información y comunicación en Colombia que permitió implementar una red móvil gsm en esta comunidad con tres estaciones base que interconectan tres puntos diferentes del territorio a través de la cual se pueden hacer llamadas y enviar mensajes de texto cuenta con 95 usuarios utilizamos la frecuencia de 900 megahertz y pues ha contado también con el apoyo de diversos aliados digamos que quiero nuevamente destacar que la la importancia de que las comunidades sean reconocidas como como agentes activos en el cierre de la brecha digital que dejemos un poco a un lado este concepto de es el gobierno o es la el sector privado únicamente quien puede brindar este tipo de soluciones sino que entendamos que somos un ecosistema Alan lo decía muy bien que se brinden opciones de conversación entre múltiples partes interesadas Adriana también lo comentaba cuando hablaba de los sandbox regulatorios que se abran espacios para probar digamos y también un poco experimentar a nivel regulatorio cómo las comunidades pueden tomar ese rol activo que ya lo están tomando pero que hace falta todavía regularlo entonces cómo hacemos una regulación lo suficientemente flexible para facilitarle a las comunidades este tipo que avancen en este tipo de procesos la tecnología puede ser diversa entonces aquí debemos tener en cuenta que puede ser una red wifi puede ser una red gsm puede ser incluso una red lte si las comunidades tuviesen el acceso a este tipo de frecuencias para poner sus redes utilizando tecnologías libres software libre hardware libre que se está desarrollando en diferentes lugares del mundo se pueden montar este tipo de redes con distintas tecnologías muy importante la participación de diferentes actores los procesos que comentamos no habrían sido posibles sin el apoyo de de muchas de de las organizaciones fondos internacionales que nos han apoyado pero también necesitamos fondos nacionales necesitamos fondos de acceso universal que también apoyen estas iniciativas que el gobierno apoye de diferentes maneras y por supuesto la base de esto es la organización y el compromiso comunitario trabajando en colectivo con diferentes aliados gracias muchas gracias muchas gracias Lilian sin duda sorteo la brecha digital pasará por el reforzamiento del derecho de las comunidades a autodeterminarse en la manera de conectarse a las tecnologías y a los espacios digitales bueno ahora en México en Chihuahua el estado más grande del país tiene un porcentaje importantísimo de la población dispersa a lo largo de la Sierra Tarahumara y el gobierno del estado ha puesto en marcha políticas públicas de estrategias y planes orientados a conectar a la población haciendo un trabajo coordinado con comunidades y con organizaciones que trabajan en distintos ámbitos incluyendo en el ámbito de las redes comunitarias está con nosotros Gustavo Ríos Alcázar el ex coordinador de política digital del gobierno de Chihuahua para contarnos sobre las soluciones que se han desplegado desde el sector público para atender esta problemática Gustavo bienvenido tienes la palabra buenas tardes a todos buenos días por la mañana gracias por este espacio quisiera platicarles lo que estamos haciendo aquí desde el gobierno del estado empezando por unos datos que ayuden a visualizar en cuáles son las condiciones de nuestra entidad Chihuahua es el estado con la más grande extensión territorial del país a sus más de señaladas de los tres millones quinientos cincuenta y siete mil habitantes más de tres millones tres quinientos cincuenta y siete mil habitantes el sesenta y tres por ciento de su población se concentra solo en dos municipios y de los sesenta y siete restantes que tiene el estado se dispersa el resto de la población de las doce mil doscientos cincuenta y siete localidades de la entidad el noventa y seis por ciento tiene menos de dos ciento cincuenta habitantes esa es la dispersión que hay en la entidad estas características sin duda dificultan el interés de algún operador comercial por la complejidad de hacer sostenible y rentable sus inversiones en nuestra región consciente de ello el gobierno del estado decidió ampliar y modernizar la infraestructura de telecomunicaciones para configurar una red de transporte que amplíe su cobertura optimice los servicios actuales facilite su despliegue y con el remanente de la red acerque los servicios a las distintas regiones del estado a esta estrategia le hemos nombrado plan hiperconvergente de conectividad este es un proyecto que no parte de cero optimiza la infraestructura actual moderniza la tecnología existente y habilita nueva infraestructura en regiones en donde no se tenía presencia el gobierno del estado cuenta con 37 sitios de telecomunicaciones que con la construcción de 22 nuevos podrá configurar una troncal que incrementará 40% la cobertura actual de la red estatal mientras que su capacidad en la velocidad de transporte pasará de enlaces de 2 megabytes por segundo a enlaces de 720 lo que significa un incremento de 36.000% de su capacidad los 59 nodos en condiciones ideales podrán conectar enlaces hasta 35 kilómetros a la redonda dando así la posibilidad de conexión a buena parte del territorio chihuahuense los servicios gubernamentales hoy sólo ocupan el 6% de esta capacidad por lo que el 94% restante este remanente de la red va a poder dirigirse en cada nodo para impulsar la generación creemos de operadores locales y comunitarios y desde luego para habilitar espacios públicos más espacios públicos con acceso gratuito a internet en los hospitales museos las plazas públicas centros de reunión indígena espacios comunes que hagan realidad la conexión a internet sin costo alguno a la ciudadanía tenemos claro que para llegar a la última milla se necesita resolver primero el acceso a una ruta troncal con el plan hiperconvergente de conectividad la infraestructura estatal se convertirá en la principal carretera de la información en la entidad por lo que además una vez integrada esta su cobertura y capacidad de la troncal también creemos motivará a los operadores a invertir en la región este proyecto también va a generar una gran reducción de costos para la administración estatal pero además da viabilidad a largo plazo de los servicios que hoy se prestan y quiero destacar además que este proyecto se ha fortalecido también con alianzas estratégicas como la que ha hecho el gobierno del estado con la organización redes por la diversidad equidad y sustentabilidad que nos ha permitido contar con insumos más allá de lo técnico pues gracias a la investigación participativa con las propias comunidades y actores estratégicos ahora también se trabaja en un modelo de política pública que permita que las redes que se deriven de la infraestructura que se implementa puedan ser sostenibles económica política y socialmente a lo largo del tiempo por todo ello la inversión que realiza el gobierno del estado para ampliar y modernizar su infraestructura de telecomunicaciones consideramos tiene un enorme sentido social porque a través de esta se acercarán servicios que de otra manera no llegarían a las distintas regiones de Chihuahua sabemos que falta mucho trabajo por hacer pero en Chihuahua desde la trinchera del bien común con el plan hiperconvergente de conectividad colocamos nuestra infraestructura tecnológica para y el servicio de la ciudadanía muchísimas gracias Gustavo sin duda un ejemplo un ejemplo muy interesante de colaboración multisectorial para atender este problema que compete a todos realmente este bueno y la colaboración justamente entre múltiples partes interesadas no es fácil de llevar a la práctica pero al mismo tiempo en la región se ha avanzado significativamente en su cristalización en torno a iniciativas de inclusión digital y otras por ejemplo este foro en el que asistimos al momento es otra de las de las ilustraciones de la puesta en práctica del enfoque de trabajo multiparticipativo tenemos a Ignacio Estrada gerente general del acte LD para comentarnos sobre iniciativas que congregan los esfuerzos provenientes de distintos sectores y actores en pos de la inclusión digital así que Ignacio por favor coméntanos un poco al respecto perdón estaba en mi minuto muchas gracias Valeria bueno les voy a no sé si pueden ver ya mi presentación sí la vemos bueno les voy a comentar un poco de lo que se está haciendo digamos desde la capa lógica de internet en especial sobre desde el DNS desde los dominios de internet antes que nada les voy a dar un poco de contexto la acte LD la organización que estoy representando es la asociación de administradores de dominios de internet de código de país de latinoamérica y el caribe ahí en pantalla pueden ver todos nuestros miembros todos los CCTLD que son miembros de nuestra asociación básicamente la misión las misiones comúnmente acordadas para los CCTLD o los NICS como se llaman en la región bastante es garantizar la estabilidad resiliencia y robustez del top level domain o dominio de nivel superior que deben administrar y así el sistema de nombres de dominios en general operar este dominio con competencia técnica mantener una política clara justa y objetiva para el registro de dominios en su ámbito y en general los NICS han venido abogando por el desarrollo de un internet sano en el territorio en el que operan nuestra asociación tiene una composición multisectorial per se lo cual es muy interesante fíjense en el gráfico pueden ver la composición de nuestros miembros según su sector primordialmente tenemos una composición académica con el 48,3% de nuestros miembros el sector privado tiene el 13,8% de gobiernos los gobiernos operan el 24,1% y la sociedad civil opera el 13,8% de nuestros CCLDs o dominios de códigos del país bueno les quería contar algunos de nuestros proyectos esta es otra visión sobre lo que es internet inclusiva hasta el momento si bien se habló de distintos ángulos en general era más sobre la conectividad en sí y esto sería más sobre la presencia en línea sobre hacer que la presencia en línea sea más accesible para todos o más inclusivo tengo distintos proyectos por ejemplo Nica Argentina tiene una está dando unas capacidades para ingresar al mundo de internet durante la pandemia Nica Argentina estuvo analizando sus nuevos registros y detectaron que muchos de sus dominios no estaban en funcionamiento no habían sido delegados y gran cantidad de esas personas eran personas que habían registrado un dominio por primera vez entonces se abocaron a la tarea de desarrollar capacitaciones invitando específicamente a estas personas y siguen siendo capacitaciones gratuitas y virtuales para explicarles qué hacer una vez que registran el dominio cómo posicionar un sitio en buscadores comercio electrónico marketing digital y ciberseguridad y adicionalmente son parte de un programa que se llama asistencia pyme digital junto a la cámara de empresas de hosting de Argentina y la cámara argentina de internet están brindando servicio de hosting diseño de un sitio web de hasta cinco páginas correo electrónico certificado de seguridad SSL integración con cobro digital mercado pago e integración con whatsapp todo este paquete lo están brindando en forma gratuita por seis meses o bien hasta que termine el confinamiento dictado por el gobierno argentino durante la pandemia creo que esto ha sido de gran ayuda para todas las principalmente las MIPIMES que se tuvieron que convertir forzadamente al mundo online y la verdad es que es un aporte muy grande que se está haciendo desde varios sectores en lo que hace a Nick Brasil ellos ya tenían una iniciativa que se llama Internet Segura BR ahí tienen el link para acceder ellos vieron la nueva realidad y empezaron a pensar en los nuevos usuarios o nuevos usos que viejos usuarios estaban o iban a empezar a hacer de internet durante la pandemia desde el trabajo desde casa y bueno y un montón de nuevas modalidades y prepararon una serie de documentos apuntando a estos públicos sobre rumores o noticias falsas verificación en dos pasos protección de dispositivos móviles códigos maliciosos etcétera esto obviamente se suma al trabajo que ellos ya venían haciendo que estaba orientando orientado principalmente a distintas audiencias a públicos como niños adolescentes educadores adultos mayores y técnicos en el caso de Nick México Nick México se sumó a dos iniciativas una se llama le atiendo por internet busca que las MIPIMES impulsen sus ventas a través del comercio electrónico mediante asesorías gratuitas que dan a través de una plataforma estas asesorías son sobre SEO optimización para aparecer en buscadores temas de logística marketing digital etcétera esto también como parece ser la esencia de nuestra organización se hace en forma multisectorial lo están haciendo junto a la Secretaría de Economía y la Asociación de Internet de México y otras organizaciones más adicionalmente son parte de Mayo con Causa esto es un centro comercial en línea que integra un directorio de comercios participantes los datos completos de su localización la oferta comercial y todo es mostrado en este centro comercial en línea lo que tiene de simple es que cada negocio solicita su inscripción y luego se los asesora en cómo mostrar sus productos y publicitarlos esto está hecho también en forma multisectorial lo coordina una organización llamada eLeaders y bueno también se suma la Asociación de Internet de México y otras organizaciones más junto a NIC México en el caso de Ecuador Ecuador lanzó justo si bien ya lo venían pensando tuvo una coincidencia exacta con la pandemia el proyecto en mi negocio digital en Ecuador ya había NIC Ecuador ya había tenido otros proyectos para bueno con constructores de sitios web y demás y detectaron que había ciertas dificultades en su país para montar sus propios sitios web a partir de bueno de este proyecto que les comentaba entonces decidieron ofrecer un servicio un poco más amplio que cubra la generación de las páginas web de los negocios a partir de un formulario simple con consultas a quien lo contrata entonces se eliminaron de esa forma una barrera bastante grande que habían detectado y un montón de comercios nuevos pudieron tener presencia en línea bueno no es necesario para quien lo contrata tener conocimientos técnicos y la verdad es que los planes son bastante baratos que incluyen dominio sitio web correo electrónico y demás en el caso de SBnet .sb en El Salvador ellos son parte de Ticongle que es un programa integral para que los jóvenes en situación de vulnerabilidad educativa y laboral cuenten con oportunidades para mejorar sus condiciones socioeconómicas se forma en este programa los jóvenes con modalidades aceleradas en áreas técnicas digitales se les asignan pasantías y proyectos reales de trabajo y además se lo forma también en modalidades blandas y cosas bueno temas muy interesantes como el desarrollo emocional inglés finanzas básicas para luego de empezar a ganar dinero empezar a administrar bien sus ingresos y el programa es súper exitoso tiene un porcentaje de inserción cercano al 50% esto lo bueno está trabajando SB SBnet junto a Alsoc El Salvador a Tese Group Dream Digital Works y otras organizaciones más y en lo que hace Alac TLD tenemos la nube Enicast esto para que internet sea inclusiva realmente necesita ser estable seguro y resiliente en toda la región los países no pueden darse el lujo digamos de que su dominio deje de operar en cierto momento por alguna falla por lo tanto nuestros miembros ya hace un tiempo vienen desarrollando un proyecto regional que bueno es colaborativo y sin fines de lucro es un proyecto único en el mundo tiene características únicas y aún no se ha replicado si bien hay ideas de replicarlo en otras regiones tomando el ejemplo de Alac TLD al momento es el único de estas características este proyecto permite que todos los CCTLDs de la región sean miembros o no sean miembros de Alac TLD y acá hago una invitación a si hay algún representante de un CCTLD no miembro a que se sume permite que estos CCTLDs tengan acceso a este servicio que es un servicio que en general es muy caro y este servicio les da estabilidad seguridad y resiliencia este proyecto está administrado por NIC Brasil NIC Chile y LACNIC suma ya nueve nodos seis están en la región tenemos un nodo en Estados Unidos y dos nodos en Europa y acaba bueno una buena noticia de hace unos días acaba de ser reconocido con el premio Frida para la categoría estabilidad y seguridad interna eso es todo lo que tengo para comentarles y bueno muchas gracias Valeria por el espacio muchas gracias Nacho sin duda iniciativas muy interesantes que espero que resulten del interés de la comunidad en la región este bueno finalmente en los últimos años se ha puesto un énfasis importante en la adopción de enfoques innovadores para el uso del espectro radioeléctrico con el propósito de conectar a quienes no están conectados y tenemos la fortuna de contar con Marta Suárez presidenta de la Dynamic Spectrum Alliance para que nos ofrezca un panorama de los cambios regulatorios significativos que se han implementado en la región para acercar a poblaciones remotas a los espacios y a las tecnologías digitales así que Marta bienvenida y por favor coméntanos la experiencia desde DSA hola Valeria y buenas un saludo para todos muchas gracias por esta invitación es para mí un gusto estar hoy con todos ustedes más después de haber escuchado a todos los panelistas en las sesiones anteriores en esta y en la anterior creo que simplemente para para poner un enfoque creo que todos aquí tenemos claro que es fundamental poder tener mayor acceso no solo por el acceso no per se el acceso sino para toda la cantidad de implicaciones que permiten una mayor inclusión digital y a nivel de acceso también nos ha quedado claro que hay una gran brecha actualmente yo misma vivo en Colombia no estoy en Bogotá estoy en una región al norte del país y me encuentro con lo que se encuentra la mitad más o menos la mitad de la población mundial que no hay suficiente cobertura de banda ancha la capacidad de las redes móviles desafortunadamente no es 4G y que me toca apoyarme en servicios comerciales que son entregados por pequeñas empresas que conocemos generalmente como ISPs y estas empresas digamos que el único la única alternativa para proveer servicios es a través del espectro no licenciado y esto lo menciono porque durante la pandemia ha sido una realidad para las personas y es lo que vivimos día a día en América Latina creo que y aquí entro con el mensaje de la DSA nosotros promovemos que haya más personas conectadas y creemos que una manera permití el acceso que se quiten barreras para acceder al espectro radioeléctrico escuchábamos a Lilian contar del proyecto de redes comunitarias en Colombia desde 2017 se intentó poder tener un permiso para poder desplegar la red esto tarda tiempo en la mayoría de los países no hay mecanismos aparte del espectro no licenciado para facilitar una apertura para que más empresas puedan ofrecer servicios de internet y ni que decir en algunos casos también para que las mismas comunidades lo puedan hacer entonces lo que yo quiero traer el día de hoy son algunas consideraciones de cómo o qué efectos tener esta remoción de barreras lo primero es aceptar una realidad y es que como está la situación actual no es suficiente o sea a pesar de los grandes esfuerzos de las industrias móviles satelitales aún hoy en día no es suficiente entonces por eso es que hay que pensar en alternativas podríamos quedarnos en el status quo pero pues ya sabemos hacia dónde va a llevar esto ahora en cuanto a las alternativas nosotros consideramos dos opciones una es el espectro no licenciado y otra es la compartición de espectro en cuanto al espectro no licenciado lo que vemos es que cuando digo generalmente el espectro no licenciado es compartido cuando digo compartición es que en una sola banda no haya solo uso no licenciado sino que también hayan licenciados y no licenciados en uso no licenciado un primer punto que digo muy rápido es llevamos muchísimos años sin tener espectro adicional para wifi es momento que los reguladores consideren esta necesidad y en ese sentido nosotros creemos que la banda de 6 gigahertz es una excelente oportunidad porque permitiría tener conexiones wifi que no se caigan tanto que puedan ser más el secreto es muy sencillo más espectro mejores tasas de transmisión y mejores velocidades teniendo en cuenta que para muchas personas su primer acceso a internet su único acceso a internet es a través de redes wifi pues tenemos que pensar en que sean robustas y que al final puedan seguir soportando esas cargas de tráfico no solo en zonas apartadas sino también en los hogares entonces ese es un primer punto y ahí pues nosotros promovemos todo lo que se llama wifi 6 en el segundo punto que es el espectro compartido son esquemas donde se mantienen los usuarios del espectro pero cuando no se está usando el espectro o donde no se está usando se puede hacer un uso eficiente y eso generalmente es a través de bases de datos cuando yo hablo con los gobiernos digo bases de datos genera como preocupación no eso es muy complicado voy a tomar la presentación que acabamos de tener de nombres de dominios los nombres de dominios en internet son una base de datos distribuida cuando empezaron las llamadas telefónicas todo se hacía a mano y después se pasó una base de datos que coordina las llamadas para nosotros eso ya es transparente uno llama y alguien lo conecta entonces eso es algo que ya la tecnología existe en ese sentido hay diferentes opciones en bandas que dan gran cobertura está la opción de espacios en blanco de televisión usando el espectro de televisión que está desocupado para llevar internet y también hay otras opciones en bandas medias donde se puede compartir en las bandas que son tradicionalmente para telefonía celular en los sitios donde no hay despliegues o con diversos tipos de usuarios quiero simplemente ya para cerrar porque creo que ya estoy cerrando mis cinco minutos mencionar en Estados Unidos se acaba de hacer una subasta porque el problema de conectividad no es solo en América Latina realmente es en países desarrollados y no desarrollados hay un mecanismo que se llama CBRS que permite compartición de espectro por capas esta última que mencioné se acaba de cerrar la última subasta de espectro en esta banda porque hay unos usuarios con licencia hay unos que pasan por una subasta y hay unos que donde no lo están usando esos usuarios pueden acceder libremente acaba de terminar la subasta es la primera subasta en la historia de Estados Unidos con tantos participantes esto es impresionante tuvieron estoy revisando aquí el número tuvieron más de 228 participantes eso me lleva a mi mensaje final y quedo atenta a preguntas el mercado ya no es lo que era antes el mercado ya no es un mercado de tres o cuatro empresas cargando la responsabilidad de conectar a las personas el mercado puede ser mucho más amplio pueden haber muchos más actores interesados en conectar no a escala mundial a escala pequeña pero hoy en día la barrera que tienen es el acceso al espectro y en ese sentido el uso dinámico es una solución que ojalá los reguladores consideren los reguladores y las autoridades consideren muchas gracias muchísimas gracias Marta sin duda soluciones viables y aplicables que ya están dando resultados en algunos países que espero que inspiren desarrollos regulatorios en otros lares aquí en nuestra región este bueno con Marta terminamos el panel gracias por todas las intervenciones quisiera chequear con Israel si es que tenemos preguntas de la audiencia hola Valeria de hecho durante la sesión llegaron un par de preguntas una hacia Lilian Chamorro que respondió por escrito y otra para Nacho Estrada que también respondió por escrito excelente les agradezco muchísimo porque eso nos ayuda a gestionar el tiempo y les invito a todas las participantes los participantes a revisar el chat para también como alimentar la discusión con las inquietudes y las respuestas de nuestros panelistas bueno yo les quiero agradecer nuevamente creo quiero destacar algunas ideas centrales que han surgido en los dos segmentos de la sesión es claro que la exclusión digital que existía en el marco de los modelos económicos y regulatorios actuales y en el contexto prepandemia se ha profundizado aún más como efecto de la crisis sanitaria que estamos experimentando las intervenciones en los dos segmentos de la sesión han destacado que las desigualdades la pobreza y las brechas se han exacerbado ya nos decía Sebastián estamos asistiendo a una de las peores crisis en los últimos 100 años queda claro por otro lado que lo que se ha hecho ha sido muy importante todas las intervenciones de todos los sectores y actores han sido muy importantes pero no es suficiente aún y que es necesario seguir ampliando el enfoque para ir más allá del acceso a la infraestructura de conectividad que si bien es el punto de partida como destacó Adriana y han dicho también otras panelistas y otros panelistas la inclusión digital pasa por ir más allá por atender factores económicos sociales estructurales y por concentrarse en una multiplicidad de condiciones habilitantes Laura lo enfatizó se necesita mirar este problema desde distintos ángulos incluyendo las cuestiones regulatorias las condiciones de mercado las condiciones de política pública la colaboración entre múltiples partes interesadas las estrategias de inversión la certidumbre jurídica para las inversiones los mecanismos de financiamiento entre otros se ha enfatizado que se necesita de enfoques de marcos de métodos alternativos y complementarios para ofrecer soluciones y lograr cambios a nivel de la prestación de servicios de la ampliación de cobertura de los costos de la calidad de la conectividad y también de las capacidades para aprovechar las oportunidades de las tecnologías digitales en otras palabras creo que en los dos segmentos de la sesión se ha enfatizado que la región precisa de intervenciones holísticas para mitigar los efectos de las barreras económicas sociales culturales que impiden todavía a un gran porcentaje de la población en la región beneficiarse de la sociedad y de la economía digitales y que es importante ir avanzando en pos de eso de modo que estas tecnologías y que estos espacios y dinámicas digitales puedan estar al servicio de mejorar las condiciones de vida de las personas y reforzar un amplio espectro de derechos para que las personas puedan realizar su vida de manera plena y digna así que les agradezco muchísimo por las intervenciones creo que han salido algunas pistas de por dónde seguir caminando y pues espero que el panel haya resultado de su interés y que haya inspirado avanzar en la línea de lo que varios de los panelistas y panelistas nos han comentado con eso cerramos la sesión gracias Israel por el apoyo con las preguntas gracias a todas las panelistas y panelistas sin ustedes no se hubiera podido tratar este tema con tanta seriedad y con tanta especificidad así que muchas gracias y doy paso a Claudia me imagino para seguir con el curso de la agenda del evento regional a todos la agenda de la agenda Gracias.